Reduciremos, para ello vamos colocando la raíz cúbica, ahora un múltiplo de 3 que se acerque a 8, probamos, 3 por 4, 12, 12 se pasa de 8, 3 por 3, 9 se pasó, por 2, 3 por 2, 6, ahora sí, y ese 6 viene por acá, luego ponemos otra vez lo mismo, raíz cúbica de 5, de 6 para llegar a 8 falta 2 y ese 2 viene por acá. Listo, ahora vamos colocando aquel 5 y acá se divide siempre el exponente entre el de abajo, entre el que está acá en el índice, 6 entre 3, 2, ahora en el otro lado solo desarrollamos 5 elevado a la 2, o sea 5 multiplicado por sí mismo dos veces, 5 por 5, 25. Acá similar 5 al cuadrado ya sabemos que es 25, baja lo demás y listo, esta sería entonces la expresión más reducida.